Señor Trump, estamos en el aire. Estimados españoles, os hablo en tejano para que me entendáis. Me dirijo a vosotros para presentar mi candidatura para las próximas elecciones en España. Señor Trump, son españoles no retrasados. ¿Si votaron al partido de ANSES? Sí, pero mejor no seguir por ahí. Está bien, españoles, entiendo que estáis pasando por una gran crisis, pero no debéis preocuparos, ¿por qué? Porque aquí el Mendel Erenda, el Tito Trump, el second fucking master of the juniors, detrás de vuestro querido Bárcenas, va a sacaros de ella y va a hacer de España un gran país de nuevo, con Gibraltar incluido. Señor Trump, los ingleses dicen que no, que como toquemos Gibraltar, dejan de mandar a turistas a Magaluf y se acabó el mamadín. ¡Fuck! Está bien, sin Gibraltar, pero con Portugal y toallas gratis. Para ello pienso construir no solo un muro, sino varios niveles de vallas con guardas armadas en la frontera con Marruecos. Señor Trump, siento interrumpirle, pero eso ya se ha hecho. ¿Ya? Bueno, pues encima de las vallas concertinas, y a todo el que ponga un pie en España se le echa sin pensarlo. Irá luego a las Naciones Unidas que tuiteen lo que quieran. También se hace actualmente. Y se acabó la sanidad para todos. ¿Qué es esto de sanidad pública? Hombre, ¿qué nos ha dado la sanidad pública? Nada más que disgusto. Si no, ¿pa' qué va uno al hospital? Señor Trump, ya han recortado ahí. Pues la educación. El que quiera educarse, que pague, hombre. Encima vamos a estar enseñando a leer a los delincuentes, por favor. Señor Trump, no quiero ser impertinente, pero también lo han hecho. Pues yo qué sé, España es una gran nación. Hay que defender el castellano. A partir de ahora, ni el vasco, ni el catalán, ni el gallego, ni el llanito. Ninguno en la página web oficial, hombre. Señor Trump, ahora mismo no están en la web oficial. God's sake fucking shit. ¿Cómo decías que se llamaba el presidente? Mariano. Es diabólico ese Mariano. En fin, españoles, no importa. Tenéis que votar el partido republicano. Al verdadero. Señor Trump, lo siento, pero aquí es diferente. ¿Cómo que diferente, hombre? Sí, aquí hay un rey que está por encima del presidente. ¿Por encima? ¿Y yo no puedo ser rey? Lamentablemente no. A ver, no entiendo. ¿Un rey como en las películas? ¡U.P.I.D.! ¡U.P.I.D.! O sea, que yo, un hombre de 70 años, que he visto el mundo, que me he hecho a mí mismo, que me he forrado, que he hecho todo lo que tú quisieras, haces todo lo que tú quisieras haces, lo he hecho yo. Por mis cojones. Yo, no valgo, que encima me han elegido democráticamente. Pero Felipe... Sí, Felipe está preparado. Venga, hombre. Hollywood entero en mi contra. Como me he de por hacerme un usuario en Film Affinity, se va a cagar la perra. Y le dije, Barad, tú no verías Pokémon de chico, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Pues porque lo echan después de comer. Me he hecho a California, nada nueva. Justin vive en verano. Y he vuelto a contratar a Monica de Whisky. Toma, Hillary. Paré, Tabique, Olma. Melania está conmigo por amor, por supuesto. Me he dejado, vaya. Me conocí en Juan y medio. Paré. Goku o Vegetta. Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde está en ventrilo. ¿Tiene un euro aquí para el tito tran o qué? ¿Escuchad? ¿Qué lleváis en el bolsillo? ¿Qué lleváis, eh? ¿Un refugiado? ¿Llevo un refugiado ahí? ¿Tú esto? Pues ya no lo ves. ¿Tú esto?